Mi última tarea, voy a terminar mi dibujo y me voy a jugar con Loki. Estamos iguales, me falta leer mi libro y hacer un dibujo. ¡Qué bueno! Hoy terminan las tareas temprano, podemos ver una película con palomitas de maíz. Quiero ver la película de Frozen. ¿Por qué siempre de las princesas? ¡Vamos a ver de los superhéroes! Chicos, para que no haya problema, yo escojo una de comedia familiar, la de Dr. Duluth. El Duluth que habla con las mascotas. Esa es bien buena, hay como tres partes y la última no la he visto. Yo solamente he visto la primera. Voy a hacer la excepción contigo, la segunda yo la vi, pero la podemos ver de nuevo y luego vemos la tres. ¡Qué bueno, gracias! Y luego de hacer las tareas, voy contigo a jugar con Loki. Claro, no hay problema. ¡Tienes calor! ¡Un helado! ¡Todos los sabores! ¡Mami, qué rico! Podemos comer un helado. Bueno, está bien, pero se lo pueden comer luego de las tareas. Señor helado, aquí. Tommy, Isabela, ¿cuál sabor quieres? Quiero de fresa. Y yo de limón. Son tres dólares, una paleta de fresa y una de limón. Aquí tiene tres dólares. Muchas gracias, señora, que tenga un buen día. ¡Mmm, qué rico huele! Quiero terminar para comer mi rica paleta. Voy a usar el color rojo. No le dañes la punta a la crayola, que quiero hacer un corazón. Eres muy exigente. Ellas siempre se rompen. La comida está lista. ¡Qué rico! Terminé mi dibujo a tiempo. Voy a recoger mis materiales. Isabela, te falta mucho. Un corazoncito más y ya terminé. No te lleves la libreta. Quiero ver los dibujos. Ok, te la dejo en la mesa. Me voy a lavar las manos. Loki, amigo. Ya quieres comer de nuevo. Amiguito, a comer. Para que estés fuerte. Espagueti, mi comida favorita. ¿Quieres un poquito, Loki? ¡Guácala! ¡Baba de perro! ¡Qué bueno! Un diez. ¿Otro diez? ¡Mmm, excelente! ¿Oh? ¡Una tarea especial para mañana! ¡No puede ser! ¡Hacer pasteles para la venta! ¡Oh, no! ¡Mi auto está en el mecánico y no puedo salir! ¡Ah! ¡Ya no me queda harina! Tengo leche, huevo y queso crema. ¡Pero qué voy a hacer! ¡Me falta harina! ¡Mami! ¿Qué te pasa? Isabela, tenemos un contratiempo. Los pasteles de la venta son para mañana. ¡Mañana no! ¡Es para la semana que viene! ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Es para mañana! ¿Y qué era para la semana que viene? No te preocupes, yo te ayudo. ¡Es súper fácil! ¡Fácil! Cuando tienes todos los ingredientes, nos falta harina. No se preocupe ninguna de las dos. Le pedimos harina a la vecina. Ella siempre te pide azúcar, leche, de todo. ¡Es verdad! La última vez pidió comida para su perro. Bueno, es una emergencia. Le vas a decir que luego le das un pastel grande de zanahoria. Está bien, no hay problema. Vamos a hacer un rico pastel de zanahoria y unos panquecitos de maíz. ¡Manos a la boca! ¡Loki! ¿Qué sucede? ¡Mis zanahorias! ¿Dónde están? ¡Oh, no, mamá! ¿Qué voy a hacer con mis pastelitos? Tranquila, vamos a resolver esta situación. Isabela, para atrás. Quiero investigar qué tenemos ahí. Espero que no sea un zorrillo. ¡Ah! ¡Espero que no! ¡Loki, haz tu lado! Muy bien, amiguito. Vamos a ver qué hay ahí. ¡Motita! ¡Eres traviesa! Yo le di de comer. Ella nunca había hecho esto. Bueno, por suerte. Es nuestra mascota. Voy a recoger las zanahorias. ¡Motita! ¡Oh, no! ¡Se llevó las zanahorias! ¡Loki, tú por allá y yo por acá! ¡Motita! ¿Dónde estás? ¡Motita! ¡Ah! ¡No lo veo por ninguna área! ¡Motita! ¡Motita! ¡No es hora de comer! ¡Oh! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Si quieres, veto por aquí y yo por allá! ¡Motita! ¡Motita! Tiene un escondite y no sé dónde. ¡Una vista! ¡Estás pensando en lo mismo que yo! ¡Loki, vigila! ¡Y atrápalo! ¡Motita, te atrapé! ¡Te encontré! ¡Conejita traviesa! ¡Qué bueno! ¡Llegaste con la harina! Conseguí todas las zanahorias y a Motita. ¿Qué pasó aquí? ¡Solo me fui unos minutos! ¡Motita se escapó con todas las zanahorias! ¡Las quería para ella solita! ¡Oh, me! ¡Me perdí toda la diversión! ¡Oh! ¡Motita está triste! ¡Dale una zanahoria y la colocas en su jaula! Comencemos con los pasteles. Me traes huevo, leche, queso crema y la rica mantequilla. Isabela, la zanahoria, ¡listo! ¡Casi terminamos! Colocamos en el horno, cerramos la tapa y la parte emocionante, hidratar en 10 segundos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Zanahoria, rico! ¡Motita! ¡Motita! ¡Niños, ya hemos terminado! Colocar el horno, cerrar la tapa y hidratar a nivel 5. ¡Wow! ¡Todo se ve delicioso! La Missy va a estar súper contenta. ¡Gracias, mamá! ¡Oh, oh! ¡Me falta el panquecito de color verde! ¡Loki! ¡Eso no se hace! ¡Eso era para mí! ¡Vete, es mío! ¡Lo tenemos que engañar! ¡Tú por allá y yo por acá! ¡Baba de perro! ¡Oh! ¡Guácala! ¡Te lo regalo! ¡Gracias! ¡Baba de perro! ¡Adiós! ¡Baba de perro! ¡Eso es muy bueno!